¡Escuche! ¡Tengo que verla ahora mismo! ¡Ay, quiero verla! ¡Eso es Querubanda! ¡Original! Esa mujer me descontrola cuando habla Me rompe el cráneo cada vez que se dilata Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa ¡Tengo que verla ahora mismo! ¡Ay, quiero verla! ¡Tengo que verla ahora mismo! ¡Ay, quiero verla! Esa mujer no sabe todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego por todita mis esquinas Esa mujer es desorganizada toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que hiciste el bombichito de mi alma ¡Yo quiero verla ahora mismo! ¡Ay, quiero verla! Díselo, tonto Díselo 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 Es que en el amor solo manda el corazón ¿Y cómo lo dice el cólico, muchachos? ¿Cómo lo dice, eh? A mí no, 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 no Ay, a mí no, sí ¡Peruanda! 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 ¡Peruanda!